Música Hola que Dios les bendiga a todos, les traigo dos ideas de tarjetas en esta ocasión Para la primera van a utilizar dos papeles, construcción, diferente color Tijera, un lápiz, lapicero, una moneda, pegamento, marcadores y hoja blanca Para que no quede muy aguada, si quieren pueden ponerle adentro otro pedazo de papel construcción Van a doblar la hoja a la mitad, la que van a usar para la flor Y esa mitad la van a doblar a la mitad, dejando la parte más ancha libre Y van a medir un centímetro, perdón Van a ir separando un centímetro o media pulgada Dependiendo lo que ustedes quieran utilizar para medir Van a necesitar cinco pétalos para cada flor Dependiendo del tamaño de la moneda que van a usar Ok, yo voy a utilizar un centavo Y entre más pequeña la moneda, menos pétalos utiliza Para hacer una de veinticinco centavos A lo mejor van a utilizar uno o dos pétalos más Pero yo voy a utilizar únicamente cinco para cada flor Ok, entonces ya que marcaron las quince tiritas Y lo van a hacer con un centavo, la recortan Ok, y van a empezar a doblar Una, van a juntar una esquina con la otra del mismo lado Ok, y van a ponerla encima de la otra Aquí lo hago despacio, que dejan una abajo y el otro arriba Para formar como un pequeño pétalo Ok, pueden utilizar una engrapadora Pero la verdad es un poquito difícil porque el pétalo está chiquito Para que se vea más bonita yo lo hice chiquito Por eso les dije que la hoja de papel construcción La doblaran a la mitad y luego esa mitad en otra mitad Para que no queden tan largos Ok, porque se ve más bonita así pequeña Entonces los empiezan a juntar y a pegar todos Eso es lo que van a hacer los niños Si son muy pequeñitos sus niñas, pues ya llévenselos listos Únicamente para que ellos lleguen a armar Llévenle todos listos Ahora que ya tengo mis quince pétalos listos Voy a utilizar, como les dije, un centavo Entre más grande la moneda, pues más pétalos utilizan Yo utilizo un centavo Lo voy a remarcar tres veces para uno para cada flor Y lo voy a recortar Después de eso, antes de pegar las flores Tienen que dibujar el círculo Porque esa va a ser la muestra Donde van a empezar a pegar los niños los pétalos Háganos un poquito separados Para que no topen cada pétalo de una flor con la otra Yo hice una en la esquina Yendo hacia arriba Y otras dos abajo juntas Un poquito abajo, ok? Más o menos le dejé una pulgada y media de distancia De la grande hacia las otras que están abajo, ok? Y ya pegados los pétalos Pues lo único que van a hacer ya después los niños Es pegar el círculo blanco que recortaron en medio Ok? Le hacen tres tallos Uno a cada flor Y yo para hacerlo un poquito más bonito Es opcional Yo le voy a hacer un moñito Ok? Este primero me salió muy chiquito No me gustó Entonces lo hice un poquito más grande Si no quieren dibujar o no pueden Pues entonces imprimanlo Si gustan hacerlo así como yo lo estoy haciendo Pero ya las flores así con el tallo Se ven muy bonitas Y le pueden dibujar unas hojitas Ya lo recorté Y para remarcar mejor Y que se vea más el moñito Pues yo le pasé un marcador negro encima En todas las orillas Y ahí se ve bien bonito Y les digo también en los tallos de las flores Que los niños le dibujen unas hojitas Y las pinten para rellenar un poquito más Y que se vea más realista Como una flor Que tenga hojitas Ok? Lo pueden colorear con marcador O pueden usar crayones Y pues ya solamente después queda escribir Feliz día de la madre O feliz día mami O te amo mami El mensaje que quieran hacerle los niños Ok? Esta es la primera manualidad Espero que les guste Escriban en sus comentarios Si les gustó esta manualidad O si prefieren la otra Que les voy a estar trayendo Si quieren más diseños Pueden hacerle puntitos alrededor a los pétalos Con un marcador La siguiente idea es también Necesitan una hoja de papel construcción O de hoja de cartulina suave para tarjeta Y otra vez Otra rosada La doblan a la mitad La vuelven a doblar a la mitad Necesitan tijera Lápiz Papel blanco Dos círculos De diferente tamaño Pero que estén grandes Y una moneda Y la regla igual Van a utilizar la regla Para ir midiendo Media pulgada O un centímetro Para empezar a cortar Esas tiritas Y van a enrollarlas Ok Necesitan ocho Yo voy a utilizar el centavo Y entonces utilizo ocho De estos rollitos Para formar la flor Obviamente si hacen más grande La moneda Pues van a utilizar más Ok Entonces ya tengo ahí Enrolladito Las tiritas Y van a dejar una puntita libre Que se va a hacer Como el diseño Que se va a hacer Que se vea bien bonita La flor Entonces dibujo Los tres centavos Ok Y en el papel blanco Y ahora voy a recortar Los círculos El más grande Lo voy a hacer En papel rosado Y el más pequeño En una hoja blanca Ok Y ahora recortar Ya que están recortados Antes de que peguen Los niños Para que no se les rompa Con el glue Con el pegamento Que escriban el mensaje Ok Feliz día mamá O feliz día de las madres El mensaje que quieran Yo puse feliz día mami Ok Y a que hagan pues La letra más bonita Que se pueda Y ya que está terminado Ahora si lo pueden pegar Ok El círculo blanco En el rosado Yo le hice una florecita Solamente utilicé La punta de un marcador grueso Y hice cuatro 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 veces Para formar una flor En la parte de en medio Que le dan un puntito Chiquito De otro color Para que resalte la flor Ok Ya que está entonces Ese círculo Para medir En donde van a ir Las otras flores Van a pegar Ahora si Los círculos blancos Que van a ser La parte de en medio De la florecita Yo la voy a pegar Aquí en esta orilla De acá cerca Del círculo grande Y que más o menos Dejen unas dos pulgadas Hacia abajo Entre cada círculo Ok Porque Ya a mí me quedó Muy pegada Y más adelante Van a ver Ok Entonces van a hacer Un aro alrededor Del círculo blanco Otro aro de pegamento Y después Otro tercer aro Ok Así que que hagan Tres aros de pegamento Con el pegamento Perdón Alrededor del círculo blanco Y van a empezar Después a pegar Los rollitos Ok La parte planita Que es La parte que queda planita Que nada más Se aseguren De pues Que vaya a la misma dirección Yo ahí Lo estoy poniendo Hacia El lado derecho Entonces Que así sean todos Para que se vea De un mismo De una misma Figura Ok Ahí están Ya ocho rollitos Perdón Ahí utilice siete Así que Pues van a utilizar siete Si lo hacen igual que yo Dependiendo Que tan abiertos Están los círculos Ya están ahí Las tres flores Como pueden ver Las de abajo Pues yo hice Que la parte planita Fuera de diferente dirección Que la flor de arriba Para que se distenga Un poquito A las tres Les hice un tallo Pero a estas En vez de hacerles Hojitas Le hice un palito Y a ese palito Le hice Una bolita Roja Ok Para continuar Con los colores Del tema De la tarjeta Que es rojo Rosado Y blanco Ok Ahí está Como pueden ver Ustedes Así me quedó A las florecitas Que está en el círculo Donde dice Feliz Día Mami Yo le puse un tallito Con marcador verde Y alrededor Para que no se viera Tan simple El círculo rosado Yo le hice Unas pequeñas Rayitas Ok Y así es como queda Y miren Así me quedó Este es el resultado Final Espero que les guste Y lo puedan hacer Yo les bendiga a todos Nos vemos Hasta el próximo video Bueno El círculo nos vemos ¡Gracias!